¿Qué es lo que vemos aquí? Una sociedad en la cual todos los fundamentos del mundo neoliberal que habían generado estas expectativas de optimismo, de crecimiento indefinido, basadas en el individualismo, basadas en la no cooperación, basadas en el extractivismo, de algún modo, colapsan. Elementos de esperanza, de ahí la idea de éxodo, de salir de un sistema que está colapsando y la idea también de vida en común. Es que esta vida en común, esta vida donde la fragilidad de los cuerpos es importante, tiene una relevancia que no la había tenido nunca y que es una posibilidad de futuro. Que tiene que ver con un interés por la historia, que tenga que ver con lo comunal y con lo público, como ocurre con tantas manifestaciones alrededor de las plazas. Alguno me podrá decir, Padre, pero en esta civilización mundial que estamos viviendo, que parece apocalíptica, ¿cómo podremos llevar el amor hasta las últimas consecuencias y cuidar la vida en medio de tantas contradicciones? El gran Papa Pio XI dijo una frase muy dura, lo peor que nos pasa no son los factores negativos de la civilización, sino lo peor que nos pasa es la somnolencia de los buenos. María no conocía anestesias al amor y hoy le pedimos a ella, Madre, que amemos en serio, que no seamos somnolientos y que no nos refugiemos en la mil y una anestesia que nos presenta esta civilización decadente. Que así sea. Buena Marinio. Buenaerinio. Buenaonsincualos. Buena oraliencia. Buena진io. Buena giornalismo. La violencia del Tribunal de Bosque la mujer pues el universo Gracias.